La Universidad de Guadalajara reactivó sus marchas en defensa de la autonomía universitaria, la salud y la educación. En esta ocasión fueron estudiantes y maestros de la preparatoria número 3, quienes cumplieron con la caminata número 136, que salió desde rectoría, donde los 256 universitarios caminaron por las banquetas hasta Casa Jalisco. Ahí entregaron como regalo al gobernador del estado una canasta llena de sobres de plantas de té, en protesta de retirar los recursos que estaban destinados para infraestructura para la Casa de Estudios. Natalia Juárez, del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la UDG, mencionó que continuarán con las acciones para que el gobernador rectifique y desista de sus ataques a la Casa de Estudios. Yo acabo el fraude particular más grande de la historia, más de 700 millones de pesos en fraude de un señor. Y los afectados, ¿qué creen que hicieron? Vinieron a la Casa Jalisco y con sus llaves tocaron estos palotes que están aquí desde el 15 de octubre que venimos. Quiero pedirles que todos nos vengamos para acá, hay que tocarle con nuestras llaves de San Juan. Por su parte, Fernando Álvarez, director de la Preparatoria 3, dijo que la actitud del mandatario estatal provoca un conflicto entre la comunidad universitaria, por lo que pidió respeto a la Casa de Estudios, que solamente busca forjar a los jóvenes con enseñanza de calidad. La última caminata fue el pasado 15 de julio y desde este lunes se reactivan las protestas para defender la autonomía universitaria, exigir un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Para UDGTV, Canal 44, en Rizaldaña.